Estudiantes de diferentes circuitos de educación de Pérez Celedón se reunieron este jueves en las instalaciones del Polideportivo para celebrar el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas. Los menores participaron en una charla dinámica en la que, divididos en varios grupos, debían participar por diferentes estaciones donde se les informaba acerca de diversos temas. La red interinstitucional que conforma la niñez y la adolescencia acá en Pérez Celedón, que está conformada por el Patronato Nacional de la Infancia, está conformada también por la Fuerza Pública, por el Ministerio de Educación y por otras instituciones del Estado, celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Es una celebración, una especie de convivio que realizamos institucionalmente con esas instituciones y muchas instituciones educativas. Hoy tenemos la presencia de aproximadamente 21 instituciones educativas entre escuelas y colegios con una delegación de cada uno de ellos. La idea es que ellos convivan, de que ellos vivan, de que ellos sientan, de que sin drogas se puede ser feliz. Los estudiantes fueron elegidos de manera aleatoria por sus directores para poder participar en este día, pues no se podía contar con todos los estudiantes debido al tema del espacio. Son niños elegidos al azar, que asisten como representación de cada una de las instituciones educativas. A pesar de ser esta una iniciativa del subsistema local de niñez y adolescencia, conformado por diferentes instituciones públicas, se contó también con la presencia y apoyo de la vicealcaldesa Magda Méndez. Sí, es una actividad muy importante y ojalá que se pudiera hacer a nivel de todo el cantón. Hoy estamos haciendo con grupos variados, representaciones del cantón, pero nos quedan muchos jóvenes y muchos adolescentes que hoy no se les ha podido tomar en cuenta. En el caso de las drogas y demás, ¿cómo lo está atacando también a nivel municipal? Sabiendas que es un tema que atañe todo el cantón, ¿verdad? Bueno, estamos trabajando en coordinación con algunos grupos que ya tienen su programación, los estamos apoyando, estamos tras algunos inmuebles que ya se están, la municipalidad ha donado unos lotes que los reunieron, formaron una sola propiedad, donde se va a hacer un hogar. La dinámica consistía en que los menores debían permanecer por varios minutos en cada una de las estaciones. Dentro del polideportivo se encontraban representantes de la Fuerza Pública y la Casa de la Mujer, quienes conversaban sobre prevención de violencia. También la Oficina de Protección a Víctimas de los Tribunales de Justicia brindaron charlas sobre la violencia doméstica a los menores. Por otro sector, el Ministerio de Salud compartió con los estudiantes acerca de la Ley 9028 contra el fumado en espacios públicos. En la parte de afuera se brindaron dos estaciones al aire libre, una de ellas incluía Zumba. De las estaciones más llamativas destacó esta del Consejo de Seguridad Vial, donde los estudiantes experimentaron con unos lentes especiales los efectos del alcohol en la visión de las personas. Estaba muy bonito todo, la verdad. Bonito porque a los chiquiticos les enseñan ya que no se puede tomar ni se puede fumar en ciertos lugares. De todas las estaciones que ha estado, ¿cuál le ha parecido más interesante? Esta, la que estaba, la número 3, la del alcohol. Está muy bonita y ya nos están explicando el beneficio y lo que no es buena. ¿Se aprende más así aquí? Sí, sí, es mejor, es más recreativo, más divertido. Muy bonita. De las estaciones que ha estado, ¿cuál le ha parecido más interesante? La de la Ley 9028. ¿Por qué esa? Porque no del fumado. Sin duda alguna fue un día diferente para los estudiantes generaleños. Al final muchos coinciden en que la práctica es la mejor manera de aprender.